Había una vez un pajarito simpático, pero muy, muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantara. Y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le advertían constantemente. —¡Eres un perezoso! No se puede estar siempre dejando todo por la última hora. —¡Bah! Pero si no pasa nada —responde el pajarito—, solo tardo un poquito más que los demás en hacer las cosas. Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando. Y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frío, todos comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito siempre perezoso lo iba dejando todo para más adelante, seguro de que le daría tiempo para preparar el viaje. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie. Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarle, pero él había respondido medio dormido que ya se levantaría más tarde. Y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese día tocaba comenzar el gran viaje y las normas eran claras y conocidas por todos. Todo debía estar preparado, porque eran miles de pájaros y no se podía esperar a nadie. Entonces el pajarillo, que no sabía ser solo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso le tocaría pasar todo aquel largo frío invierno. Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas muy mal, también podría hacerlas muy bien. Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno. Primero buscó durante días el lugar más protegido del frío y allí, y entre unas rocas, construyó su propio nido, que reforzó con ramas, piedras y hojas. Luego trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y vallas, de forma que no le faltara esa comida para aguantar todo el invierno. Y finalmente poder almacenar agua. Cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, el mismo se entrenó para aguantar sin apenas comer ni beber agua para poder permanecer en su nido sin salir durante todo el tiempo, que durasen las niepes más severas. Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir del invierno. Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo, y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido tan perezoso. Gracias.